El gobierno del presidente Duque se propuso acabar con los cinco símbolos del mal. Las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los pelusos y los caparros. Hoy podemos asegurarle a Colombia que los caparros llegaron a su fin. No nos dejamos distraer de nuestra labor. Haremos caer a todos los símbolos del mal que tanto afectan a los colombianos. Que sepan los cabecillas de los pelusos y del Clan del Golfo. Que sepa alias Macho, que sepa alias Otoniel, que nuestra fuerza pública los encontrará. Hoy se acaba el terror para los líderes sociales en los municipios de Cáceres y Tarazá, en Antioquia. Este grupo y sus cabecillas fueron los responsables de masacres y patrocinadores de todo tipo de acciones criminales que no acecharán más a esa región del país. El sangriento enfrentamiento entre el Clan del Golfo y los caparros por el control territorial dejó más de 2.800 personas víctimas de desplazamiento forzado en Antioquia y Córdoba desde el año 2016. Hoy, familias enteras podrán regresar a su tierra. Con los operativos de la última semana, la fuerza pública alcanza un gran logro para destruir el control territorial de la cadena criminal del narcotráfico en sus fases de producción, acopio y comercialización en la zona del Bajo Cauca antioqueño. La injerencia criminal de alias flechas también afectaba nuestros recursos naturales estratégicos, dañando el medio ambiente con el control por la explotación ilícita de yacimientos mineros en los ríos de Cáceres, Cacerí y Cáceres en Antioquia. Nada nos distraerá del objetivo de proteger a los colombianos y defender la patria. Iremos tras cada uno de ellos que representan el símbolo del mal para nuestro país. General Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, infórmele a Colombia los resultados de esta operación y la importancia estratégica para la seguridad nacional. Gracias, señor ministro. Las capacidades de las Fuerzas Militares y en una especial integración y coordinación con nuestra Policía Nacional y con el soporte de investigación judicial siempre claro y oportuno de la Fiscalía General de la Nación, avanzamos de manera clara y persistente sobre este objetivo que teníamos, que era desarticular y desmantelar este grupo armado organizado, Los Caparros. Esta organización estaba desarrollando sus principales actividades criminales y delincuenciales en los municipios de Tarazá, Cáceres, Valdivia y Caucasia. Y ya llevábamos más de un año de manera persistente en operaciones contra esta estructura y paulatinamente se fue debilitando. El año anterior, en una gran operación de la policía, fue neutralizado el cabecilla, en ese entonces alias Caín. Posteriormente seguimos trabajando en las operaciones y este año, en el mes de mayo, logramos ubicar al bandido alias Flecha y en esa operación de inteligencia, más una operación de las Fuerzas Especiales del Ejército y con el apoyo y la cobertura aérea de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, logramos dar con este bandido en área rural del municipio de Cáceres y al día 27 de mayo fue neutralizado en una operación militar y policial. Esta caída de este bandido ya desarticula como tal esta estrategia terrorista y los planes de esta organización y posteriormente se le incautó una caleta con armamento, más de 18 fusiles, municiones y explosivos y el resto de bandidos se declararon ya en una desmandada total y por eso podemos informarle, señor ministro, al país que mediante esa operación militar y policial con la Fiscalía General de la Nación, desaparece esta organización como tal de las páginas del mal del país. General Vargas, la Policía Nacional actuó en el desarrollo de esta operación y en el proceso de desarticulación de este grupo criminal. Por favor, informarle al país los resultados de esa operación y las implicaciones que tiene para la seguridad y la convivencia en esa región de Colombia. Un trabajo investigativo, señor ministro y operacional, de más de dos años con la Fiscalía General de la Nación articulado entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en esos cuatro municipios. Recordarle al país que este grupo armado organizado nace de una división entre el Clan del Golfo y algunas de sus estructuras en el Bajo Cauca hace tres años por temas de narcotráfico y minería criminal. Sus cabecillas principales en ese momento salen de la Roberto Vargas Gutiérrez, se independizan criminalmente hablando por las rentas criminales. Caín, el cabecilla que se independiza criminalmente e ilegalmente de Otoniel, se dedica a tener relaciones delincuenciales con las FARC, especialmente lo que hoy ellos denominan el 36, el 18, de igual manera con algunas estructuras del ELN, especialmente con el ELN, con la minería criminal. Ocho de sus cabecillas han sido o capturados o neutralizados. El principal de ellos, como lo indicó mi general Navarro, Caín, el 16 de noviembre del año pasado en la Operación San Juan. Pero otros como Pipe Gordo, Evangelista, El Negro, Romaña, John y otros alias han sido capturados, están aportando valiosa información a las autoridades nacionales e internacionales. Más de 40 operaciones entre capturas, operaciones especiales de grupos de nuestras fuerzas militares, especialmente de comandos del SECOES. De igual manera, señor ministro, se está intercambiando información con la agencia antidrogas, la DEA, en el ánimo de precisamente cerrar el círculo internacional de la cadena del narcotráfico de los caparros. Hoy esperamos que con precisamente la incautación de los últimos fusiles, del pequeño reducto que queda con una persona llamada como Franco, que muy probablemente se va a someter a la justicia y eso esperamos para que confiese sus crímenes, sus crímenes, se le da una noticia importante, como ustedes dos lo han dicho al país, de que se puede acabar este grupo armado organizado y es un muy, pero muy importante, es una muy importante noticia para el Bajo Cauca colombiano. Esperamos que las personas que están capturadas paguen con el máximo de condenas por la cantidad de homicidios y el reclutamiento forzado a jóvenes inocentes que ha sucedido en esa área del país. Y quiero recordar el último hecho en donde ocho jóvenes forzadamente se intentó reclutar a la fuerza para que hicieran parte de esta organización que ya venía al declive. Es un importante resultado para la seguridad y la convivencia de todos los colombianos, señor ministro. Muchísimas gracias. Este importante golpe que da nuestra fuerza pública con el mandato e instrucción del presidente Duque es una señal que la política de seguridad y legalidad del presidente Duque es efectiva y que se hace realidad aquel mandato fundamental del que la hace y la paga. Y en este caso un símbolo del mal menos que afecta a Colombia y damos más seguridad a los colombianos.